Bueno, en principio venimos bastante bien, creo que venimos cubriendo la expectativa que teníamos. Las empresas que solicitamos colaboración apoyaron bien de bien, por suerte. También venimos con el tema de inscripciones de la Correcaminata, también venimos bien, bastante bien. Creo que hoy en día estamos arriba de 100 personas, la verdad que yo la primera vez que lo hacemos no tengo idea cuánto es que se anotan en una Correcaminata común, pero la idea es colaborar y la gente está apoyando bastante, por suerte. ¿Cuál es la situación de Alan? Este muy chiquito, él se había recuperado un tema oncológico y eso volvió y un poco trastocó todo lo que era la idea, porque hacía muy poco tiempo también, como que lo habían dado de alta y eso también afectó mucho a toda la familia, al entorno y por eso también hay que colaborar y ayudar. Sí, tal cual, obviamente. Digo, el niño en 2020 se le diagnosticó con cárcel, piñolastoma, que fue el que le tomó primeramente la parte de interior del cerebro, que fue el que lo limitó. Y cuando se pensó que estaba todo ya encaminado, hasta como hablábamos, se le sacó el portacate y todo eso para que el niño siguiera con su vida normal y todo eso, volvió de nuevo, ¿no? Por medio de resonancia y tal. Y obviamente lo que le pasó, que de un día para el otro el niño empezó a debilitarse y más adelante, más acá o más allá, estaba... no podía. El niño es muy chiquito, ¿qué edad tiene? Sí, el niño tiene cuatro años. Entonces, está, ¿qué es lo que más o menos le duele a uno que sea tan chiquito? Claro, sí, sí. Y está, y por lo menos ahora se encuentra estable y está, digo, todos los días yendo a Montevideo, haciéndose quimioterapia, radio y también fisioterapia para poder recuperar movilidad, ¿no? Y la familia está pendiente, digamos, al 100%, a full time, digamos, pendiente del niño. Por eso también la importancia de todas estas colaboraciones para ayudar a la familia. Sí, sí, tal cual, todo atrás de él. Digo, tanto como familiares, vecinos, todo por esto también, la movida que se está haciendo. Es impresionante la gente que se ha movido en ese sentido. Acá surgió la idea de hacer esta correcamina. Sí, nosotros somos un grupo que estamos acá en el gimnasio y también el papá de Alan viene acá, Winston viene acá al gimnasio con nosotros. Entonces, decidimos, bueno, a ver qué movida podíamos hacer para ayudarlos. Y, bueno, surgió la idea de la correcaminata y está, pedimos ayuda a distintas empresas y a distintas gente que se dedica a eso, a Javier, Marichal, hablamos con Fernanda Castro también. Entonces, nos fueron llevando y diciendo cómo teníamos que actuar y los pasos a seguir. Pero en este momento ya tenemos todo encaminado, ya está toda la habilitación de la intendencia, porque se tiene que hacer con todo. Y, bueno, ya te digo, esperando que el día sábado esté lindo y que concurra la mayor gente posible. También cabe recordar que el mismo sábado está la correcaminata y hay otra actividad organizada por una comisión de madres que organizan ellos por el gimnasio de Punta Valdez, pero es por el Día del Niño. Pero todo lo recaudado también va a ser donado para Alan. Y que te iba a decir, va a haber espectáculo artístico, de música. Van a coincidir las dos actividades. Ahí va, va a coincidir todo. En cuanto a la correcaminata, nosotros estamos pidiendo que si pueden estar temprano. Nosotros desde las 11 de la mañana vamos a estar ahí con el tema de inscripciones, más allá de los que se inscribieron por celular. Digo, la gente tiene que venir, inscribirse, firmar. Nos vamos a estar inscribiendo en el momento allí. La idea de largar es 14.30 a 15. Siempre se va un poquito más, porque también queremos largar medio sobre esa hora para que no se superponga con la otra actividad también. Entonces, ya le digo, 14.30 a 15 horas se está alargando. O sea que si pudiéramos estar antes de las 14 para poder, van a estar los profes del gimnasio acá también haciendo algún tipo de calentamiento y eso. Si podemos estar temprano, mejor. Y después ya seguir, ¿no? Tal cual, creo que la actividad del gimnasio sigue hasta las 9 de la noche también. Entonces, ya más acá o más allá de la carrera o no carrera, digo, la idea también es colaborar de todas maneras. Digo, siendo en el beneficio, siendo en la carrera. Y ha habido mucha colaboración, ¿no? Digo, me imagino que la familia se ha sentido rodeada por toda la comunidad. Sí, tal cual. La familia misma, o sea, estaba muy sorprendida de toda la gente. Que con su granito de arena, digo, se puso la mano en el corazón y lo están ayudando de todas maneras. Entonces, de a poco se va yendo y a lo que esto es día a día tampoco se sabe a cuánto va a llevar. Entonces, por eso también el llamado a colaboración. Que la gente quiera y pueda venir y dé una manito, eso sería agradecido, siempre.